Sí, esperamos que estén disfrutando el torneo que semana tras semana nos están trayendo diferentes juegos y sobre todo semana tras semana están mejorando. Se han notado desde el primer B-Weekly de Smash cómo ha estado mejorando la calidad. Sí, ha estado mejorando mucho. Pues estoy muy emocionado para ver por dónde se puede ir la cosa. ¡Y Nelson se va con el mono de hombres! El mono de hombres, Dr. Mario, en contra del Cephyrus de Cali. Estamos viendo un tiro que podría llegar a ser complicado para el buen Dr. Mario conociendo que es algo lento como personaje y pues rango no tiene comparado a Cephyrus pero pues bueno, la potencia es lo que logra caracterizar a este personaje y veamos quién logra llevarse la primera stock en este primer juego. Vamos a ver quién se logra llevar la primera stock porque Nelson se pone un reto personal. Podría ser el campeón del pueblo del día de hoy, pero Cali con su Cephyrus está apenas siendo tocado, a pesar de que es un personaje ligero. El rango es clave para llevarse la victoria el día de hoy. Nuevamente con los combos por parte de Nelson, ahí le falla un poquito el Miss Input. El buen backer para poder condicionar un poquito a este señor. Condicionaron el escudo perfectamente, Reverse Steel. Y efectivamente el Edgeguard, el Edgeguard del día de hoy con Cephyrus va a ser clave para llevarse la primera stock. Bueno, no mames que Cephyrus está en Smash. Exactamente que Cephyrus vino acá para mover un poco la emoción de la gente y sobre todo para regalarnos la primera stock. Creo que es un personaje que viene utilizado con Cali y puede llegar muy lejos. Estamos viendo ahora mismo que Nel no tiene una respuesta clara para llegar a quitar la stock. El downer por poco y llega a robárselo, la verdad. Estamos viendo la situación de orilla. Esperemos que el buen Cali no pierda la stock. Excelente de ahí para sobre todo sobrevivir un poco más. Ver si puede generar un poco de daño. Situación de orilla que el buen Cali logra evadir y logra generarse en el centro del escenario. Estamos viendo que Nelson con el López no lo va a conseguir todavía. Está buscando al parecer un serve de píldora. Sobre todo buscar que la píldora caiga para luego buscar un air o algún tipo de aéreo. Simplemente Cali espaciándose un poco, jugando sobre todo con su rango. Viendo sobre todo que acaba de perder lastimosamente con el López la primera vida apenas. Está perdiendo apenas la primera vida. Y nuevamente, cuidadito, porque el buen Cali está aprovechando los errores de Nelson. Nelson con los combos de hombre. Nelson con las chilenas. Nuevamente hacia atrás. Volvemos con los combos. El confín. Nuevamente por parte del buen Cali. Cali condicionando perfectamente el rol. Cuidadito. Cuidadito. Le quitan la segunda stock con un tilt del diablo que pega el ángel de una sola ala. Bueno, estamos viendo excelente manera el buen Cali para poder llevarse el stock. Acaba de atenerle muy bien el recovery a la hora de llevarse el stock. 80% por poco y se lo lleva el diablo y muy apenas logra sobrevivir. Así que estamos viendo ahora mismo Cali generando daño. Acaba de conseguir el ala. Va a aparecer, va a aprovecharla excelentemente para empezar a generar daño. Empece a generar ese crédito extra. Otra situación del edge trap que podría ser el gimpeo. Cuando tienes un jugador del calibre de Cali. Y cuidadito porque Nelson también nos puede dar la sorpresa el día de hoy. Vamos a ver para dónde nos vamos a ir. Regresamos nuevamente a Pokémon Stadium. Pacto de caballeros. Como el hombre de la colonia independencia que es, no le tiene miedo a la espada. Sí, viendo que al parecer el pick no fue el correcto. Va a optar por Incinerror. Un personaje que a su vez también es lento. Pero creo que a la hora de regresar tiene más cosas que proponer. Veamos que nos puede regalar el buen Nelson. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta del tag que trae ahora mismo. Vemos el downtro a Upmash. 32% de daño. El primer porcentaje de esta partida. Se está notando un buen cambio. Buenos porcentajes de situación de orilla. Que lastimosamente no logra aprovechar Nelson a la hora de tenerlo en la situación de orilla. Veamos que nos puede regalar una buena participación de Swing Sin Error. Nos puede dar una buena participación porque dio de qué hablar en Ciudad Victoria. Pero vamos a ver para dónde nos vamos a ir. Vamos a ver si parece que el match se ve un poquito más compuesto. Sefiro de impuidadito porque es como pluma y está en porcentaje de números. Nos vamos para atrás, tras, tras. Nos vamos para adelante. Ventaja por parte del buen Nelson. Nelson buscando con el gato. Nelson buscando el recovery. Nelson ha sido limpiado con el alfiler. Y Kali perfectamente con el Edgar. Le quita la primera stock. Se mira muy complicado. Los Pixis está optando el buen Nelson. El Sideby no consigue el lado correcto que el que quería para llegar a finiquitar la stock. Cosas importantes que estamos viendo a lo largo de la match. Quizás sean esas situaciones en las que el buen Nelson ocupa aprovechar como acaba de regalarnos el Dash Attack para poder por fin quitarse la primera stock. Veamos si el buen Nelson a lo largo de la reta se va acostumbrando a Gincin Error. Puesto que no sé cuántas veces lo ha utilizado a lo largo del torneo. Y quieras o no, el utilizar Counterpix entre sets es complicado, sobre todo porque no estás acostumbrado a tirar tantos manos. Exactamente, puede cambiar el ritmo. Pero Nelson se está viendo muy muy bien porque estuvo por quitarle el stock. Está a un toque. Nelson quiere llevarse la match. Cuidadito porque estamos en la última oportunidad para ambos. Y Kali. Impresionante. El Sideby lamentablemente lo hace hacia atrás. Y toca la Blaston quitándole la segunda stock. Pero rápidamente se empata la cosa. Donas para el café. Nada para nadie. Nada para nadie, Nelson. Nelson, quizás no con el mejor tipo de evasión a la hora del extrap. Pero haciendo notar que es muy bueno, sobre todo para castigar errores. Y es lo que ha mantenido a raya esta reta. Está manteniendo sobre todo situaciones muy parejas a lo largo de esta match. Y sobre todo ver que el buen Nelson, siento que no está batallando para nada a quitar stocks en comparación a su Dr. Mario. Veamos si esta situación es suficiente. Va a buscar un excelente castigo como lo que acaba de conseguir. Por fin, consigue el lado correcto del Sideby. Siendo 3% situación de orilla para Cali. Es peligrosísimo en contra de, sin error de Nell. Estamos viendo que simplemente saltando hacia atrás como conejo. Buscando que se equivoque como lo acaba de conseguir entrando mal con el Nell. Veamos si puede llegar a darle otro Sideby. O quiere lo que nos va a regalar para quitar este último stock. Estamos a últimas estanzas del stock. Pudo haber sido todo por parte de Nelson. 79-119. Va a ser todo. Estás más cerca. Más cerca de la victoria. Estamos uno por uno. Fue sobre todo muy intuitivo el saber que el encambio de Sinerbar venía con algunas contras como a la situación del Estrap. Pero lo que hizo Nell fue aprovechar sobre todo no batallar y quitar stocks. No llegaba más allá de 130 y el buen Cephyrus de Cali perdía la vida. Estamos viendo que no está batallando sobre todo a la hora de quitar stocks como a la hora misma que ni siquiera estaba en la orilla. 120% fue lo suficiente simplemente para finitar el stock con Backtro. Exactamente, logra finiquitar el stock con Backtro con un juego de paciencia esperando a que Cali se arriesgue buscando el porcentaje. Y pues obviamente Cephyrus pesa infinitamente poquito. Y vamos a ver si se va a optar nuevamente con algún main secreto o se va a ir otra vez con Cephyrus. Siento que Cephyrus podría ser la respuesta. Efectivamente nos vamos con Cephyrus y regresamos a Pokémon Stadium si no me equivoco. Sí, fue un cambio de mentalidad un poquito más ahí. Y no quiso cambiar a 0-6 Samus que también podría ser buen matchup. Eligió seguir utilizando a Cephyrus y de nueva cuenta el down throw a off match en 0%. Llega a hacerle tanto daño sobre todo aprovechar ahora mismo el revenge. Que acaba de regalarnos el buen Nelson. Esa interacción nunca la había visto, un down till que mata. Un down till que ni siquiera el buen Cali se esperó porque Nelson está que arde. Nelson quiere la victoria. Nelson está a punto de hacer historia el día de hoy. Y nos vamos otra vez con el down throw. Lo logra empatar de dos interacciones. Vamos nuevamente con el revenge. Perfecto, el backer por parte de Nelson. Esto podría ser todo. Cuidadito, cuidadito. Nelson está que arde el día de hoy. Se nos viene la reta de un minuto. Estamos viendo a Nelson no dejando jugar a Cali. Creo que sí debió haber cambiado personaje porque Cali está quedando muy atrás en esa reta. Tiene que quitar ese dog. Y si es posible conservar el ala, no invocarla todavía. Y a ver si puede llegar a traer esto de vuelta el buen Nelson. Esquivando hasta lo imposible los off matches de Cali. Esquivando todo el buen Nelson. Nelson dando de calor el día de hoy. El chal se vuelve loco el día de hoy. Nelson con los speedruns. Nelson con la rodilla de oro. Nelson otra vez queriendo hacer historia. Y nos vamos otra vez para atrás. Perfectamente citado por parte de Nelson. Cuidadito a 26%. Insignior con Rage. Cuidado, cuidado. Vamos a ver si busca el spike. Perfectamente citado el spot dodge. Excelente por parte del buen Nelson. Perfectamente recuperado el tag. Le está dando poderes a Nelson. Nelson otra vez hacia adelante. Como los hombres. Como deben de ser. Así es como quiero ver jugar a Nelson. Estos son los Nelsons que quiero ver. Los Nelsons malandros. Los Nelsons de la Indepe. Que vienen a secuestrarse las matches. Cuidadito. Que se viene el free stock. Cuidadito. Que se viene el sideby. Cuidadito porque el día y perfecto por parte de Nelson. Apenas le quitan la primera stock. Esa primera stock fue importantísima. La jugó perfecto. No se puede haber pedido más de ese stock. Acaba de llevárselo a la stock situation. Ya sacó el ala. Inclusive hipotéticamente si iba a perder ese stock. Va a perder el ala. Situación de orilla que nos acaba de regalar el buen Nelson. Y veamos si esto puede ser todo. Prefirió esperarse. A ver si podía conseguir algo más. Creo que no fue lo mejor que puede haber hecho. Está buscando Cali robarlo. Porque es la única manera en la que veo que puede llegar a traer esto de vuelta. Cuidado con esas lecturas. Última llamada para ambos. Estamos en losers cuartos. Y Cali queriendo traer regreso a 97%. Estamos en situación de última stock. Nelson en ventaja. Nelson necesita recomponerse nuevamente. Y volvemos otra vez hacia el centro del escenario. Podría ser todo por parte de Cali. El sideby no entra. Cali nuevamente con el comeback. Cali nuevamente con los aéreos. Cali con el upper. Pero Nelson está a una interacción. Un movimiento muchacho. Un movimiento muchacho. Podría ser todo por esta oportunidad última llamada. Paramos nuevamente. Seguimos otra vez hacia adelante. Centro del escenario. Se recupera el neutral. Cuidadito. Cuidadito. La cosa está cardíaca. Los gritos en el venue. La tensión está a mil por hora. Necro. Estamos viendo la recta final de esta vía de losers de parte de ambos. El dash attack no es suficiente. Lo es. Acaba de llevarse la última stock. Le duró demasiado a Cali. La fue perfecta. Pero le faltó un poco más. Porque Nelson se lo acaba de llevar 2 a 1. 2 a 1. El insinuar de la colonia Independencia. Defendiendo Monterrey Nuevo León. Se lleva la victoria el día de hoy. El tag le dio poderes. Esa va por ti Dolores. Te la dedica con amor. Te la dedica muy bien Dolores. Felicidades por darle el poder suficiente para llevarse este stock. Porque se veía muy difícil. Al final Cali prendió el switch de no sé dónde y se empezó a aclimatar. ¿Montás Nelson? Nelson. ¿Qué opinas amigo? ¿Qué pasó? Le preguntan aquí en el chat si tiene maño. ¿Cómo se llama? ¿Joseph Van? Sí. ¿Por qué no viniste? Tengo un mam. Muy buena. ¿Por qué te luciste? Te luciste en la segunda. Yo es la primera. Ah, pues usted es el mono ratero principal. Obviamente. Así que ya van a cerrar el método. ¿Cómo se van a ir? Oye, sí, ¿cierto? Eh, como puedas, eh.